Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche Va prendido como un broche en mitad del corazón Mesita de Noche es una bachata que pertenece al músico y compositor dominicano Víctor Víctor Este conocido tema formó parte de su álbum titulado Inspiraciones del año 1991 Hacia finales de la década de los 80, principios de los 90 del siglo pasado Víctor Víctor junto al también cantautor, compositor, arreglista, músico y productor dominicano Juan Luis Guerra Dieron el impulso definitivo que la bachata necesitaba para su popularización en República Dominicana Y muy especialmente más allá de sus fronteras en un intenso proceso de internacionalización Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Rafael Estrada para darles la más cordial bienvenida a una nueva Conexión Latina Un espacio de encuentro que nos permitirá conocer interesantes hechos y circunstancias Que explican el complejo mundo de conexiones de nuestra cultura latinoamericana Conexiones por cierto que van más allá de nuestro continente En una especie de combinación de tiempos pasados con el presente República Dominicana, la cuna de la bachata Es un hermoso país que ocupa más del 60% de la isla la española Siendo Haití el otro ocupante de esta isla caribeña Así pues, en una isla, la española, dos naciones República Dominicana y Haití La tierra de Quisqueya, como también se conoce a República Dominicana Es, por cierto, el destino turístico más visitado del Caribe Sus hermosas y cálidas playas, sus paisajes que invitan al descanso Y sus muy bien mantenidos campos de golf Su historia taína, negra y española, el béisbol y el merengue dominicano Son sus mejores tarjetas de presentación Y en este afán promocional La bachata, sinónimo de alegría y nostalgia a la vez Muestra con propiedad el carácter familiar, festivo, afable y hospitalario Del pueblo dominicano La bachata tradicional buscó identidad propia Cuando abandonó las maracas del bolero Y asumió la guira Que como instrumento de percusión no es fácil de describir Por lo que bien puede servirnos Pensar en el utensilio metálico de cocina Que se utiliza para rayar queso Y que nos perdonen los cultores de la música Por la escasa calidad de nuestro ejemplo El bongo, que hasta ese momento solo estaba para el son cubano Se hizo presente en la bachata Con la posibilidad de ser ejecutado libremente Y hasta con cierto grado de virtuosismo Además, se incorporaron las guitarras Al mejor estilo de los tríos más populares de la época En México, Cuba y Puerto Rico Quizás por esta razón A la bachata tradicional en sus primeros tiempos También se le llamó bolerito de guitarra Gracias a la experiencia ganada durante los años 60, 70 Y muy buena parte de los 80 Por cantantes como Juan Manuel Calderón Rafael Encarnación Tommy Figueroa Luis Segura Mélida Rodríguez Y Leonardo Paniagua Entre otros Fue posible en los 90 Dar un salto significativo en materia de calidad Ya que la bachata se presentó con productos Más y mejor elaborados En términos de textos y de arreglos musicales A partir de esta época La bachata asume dos maneras de expresión Una llamada tecnoamargue Que además de su carácter electrónico en la instrumentación Buscó fusionarse con otras expresiones modernas de la música Como el rock, el jazz y otros ritmos caribeños en general O ya más particularmente de la propia tierra dominicana La otra expresión de la bachata de los años 90 Buscó fusionarse con la balada romántica De allí que se le conozca como bachata rosa Que como dijimos al inicio de nuestra conexión de hoy Víctor Víctor y Juan Luis Guerra Son sin duda sus máximos exponentes Bachata rosa es el nombre de la bachata Que hemos estado escuchando Que formó parte del quinto álbum Del mismo nombre grabado por Juan Luis Guerra En 1992 ganó el premio Grammy Como el mejor álbum latino tropical tradicional Y así como esta historia Hay muchas otras más Una de esas la contaremos en nuestra próxima conexión latina Nos escuchamos pronto Y mientras eso sucede Mantengámonos en contacto a través de nuestras cuentas En Facebook e Instagram Conexión Latina 20 O Twitter Arroba R Estrada R Produjo y narro para ustedes Rafael Estrada Certificado de locución 51412 Se les saluda Música 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 Música